Misterios al atardecer ha llegado Una puerta a los enigmas A los temas más insospechados Y a la buena música en los Andes 99.5 FM Para toda Lima Sur y aún más allá En la conducción, Fernando Chapi Martínez Sean bienvenidos a Misterios al atardecer 99.5 Los Andes, Lima Sur se encuentra con Misterios al atardecer ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Misterios al atardecer En los 99.5 para toda Lima Sur y aún más allá Y también para Misterio Infinito Perú, mi canal de YouTube Tengo el agrado, tengo el gusto de encontrarme en estos momentos En el bello distrito de Jesús María En casa del señor Juan Acervo Quien ha sido protagonista en primera persona de uno de los eventos No sé si llamarle fundacionales Pero por lo menos de los primeros que se conocen De avistamientos OVNI, de contacto con seres de otros mundos Entre otras experiencias más que ya quizá nos irá relatando si así lo desea En la zona de Chilca, en Papaleón principalmente Pero también en Yaya Y en otros lugares cercanos que hasta ahora son punto de congregación De entusiastas, investigadores y contactados del fenómeno OVNI Yo me incluyo, yo no soy contactado Pero sí me interesa este tema desde hace mucho Como lo he relatado más de una vez Señor Acervo, ¿cómo está? Muy buenas tardes Buenas tardes, bienvenido Y gracias por abrirme las puertas de su hogar Quisiera preguntarle Como le dije Yo soy de hacer las cosas cronológicamente ¿Cómo iniciaron Y cómo fueron Los primeros contactos O las primeras experiencias que usted De repente también su señora madre Maruja Soler Y el grupo, el grupo que se juntaba ahí en la casa de Papaleón ¿Cómo fueron las primeras experiencias que tuvieron? De estos tipos Bueno La experiencia Empieza cuando Yo vengo de los Estados Unidos Y Mi papá en esa época Pues en el año 70 Ya llegando al trabajo Siempre venía con su última obra Que el periódico De la tarde Así que mi mamá Lo agarra Todo empieza a leer Porque Me contaba que por La carretera Al sur Pues Que está Papaleón Y al frente está Pucuzana Pasaban unas Unas esferas De colores Verde, rojo, azul Pero Sin ningún ruido Paralelo a la carretera Así que Ella abre el periódico Y ve ahí un cartelito Un anuncio De IPRI Que significa Instituto Peruano de Relaciones Planetarias Así que Me fui De acuerdo a la dirección Porque la identidad Era muy fuerte Pero nosotros No sabíamos nada Este era el grupo Del señor Carlos 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 Paz García Corrochano El padre Sí Si no No tenían grupo Simplemente Era Un grupo de personas Que se reunían Pero no En la forma en que Después con el tiempo Se fue desarrollando Claro En el tiempo Cuando ya después Se convirtió en rama Sí Así es Y Lo encontré El señor Paz Y todo eso Me presenté Nos ayudamos Y me invitó Que venga La semana siguiente Así que Volví ¿No? Y Ahí Ya fue más explícito O sea Me enseñó Los libros Y revistas Que tenían Y que había De esa época Porque todavía La inquietud OVNI Estaba en pañales Ajá Y poco a poco Todos los miércoles Iba A A las reuniones Hasta que En mi casa En mi familia Empezá a inquietarse más Y mi mamá Tenía bastante curiosidad Y Empezamos ahí Todos los miércoles Al sitio Donde El señor Paz tenía El guarda de reuniones Que estaba A media cuadra De la plaza San Martín En el centro Del limón Ajá Eso fue en el año 70 1970 Y Pasa unos Dos o tres meses Y tuvimos que irnos A la casa En Barranco De El señor Paz En la calle Colina Ahí nos conocimos Con su señora Sus hijos Y sus hijos Recín Dos de ellos Estaban en el colegio Con el uniforme Único Y todo eso Ajá El mayor Ya estaba En la universidad Y uno Y el menor Que todavía estaba En el colegio Era Sixto Sixto Paz Claro Que todavía hay chiquillo Ajá Y ahí Empezó Entre familia Y nosotros A Desarrollarse Una relación Cada vez más Fuerte En función En función A la curiosidad Por saber Qué cosa era Cómo era ¿No? Quiénes eran Si podrían ser Buenos O malos ¿No? Ajá Pero sospechábamos Que eran Personas muy positivas Pero Lo que no conoces No puedes opinarlo Porque no lo has vivido ¿No? Y es normal Las preguntas Que siempre nos hacemos Para cualquier cosa ¿No? O casi para cualquier cosa Así que Tuvimos Este tipo De relación Conociamos Más gente Iba creciendo Iba creciendo Más El IPRI Cuando estábamos Nosotros Y antes que empezase Ya Con fuerza Las cosas Eran Cinco o seis personas Que iban Pero esta vez Se estaba llenando Cuarenta Cincuenta Personas De todas Las edades Y con una inquietud Más intensa Así que Eso fue A los A las finales Del año Setenta Ajá Así que El señor Paz Se acercó A mi mamá Y le preguntó Si se podía Celebrar Un aniversario Más del IPRI En mi casa En Paparión En Chilca En Chilca Sí Y Mi mamá Le preguntó A mi papá Y él aceptó Entonces Se hizo La reunión Y como Toda celebración Pues Se compró Para Éramos pocos También Unos Diez Quince Personas Nada más Bueno Chorizo Su vino Su jodos Con su pan Y otras cosas más Pero Dulce Somos cuatro gatos No hay necesidad de más Bueno Ajá Así que Vinieron Sixto Amigos De él Bueno Con sus hermanos Y todo eso Y ya el día Siguiente Que se iba a celebrar La La Celebración Habían puesto Pues los Los chorizos ¿Sabes no? Ajá De la gente Pero eso No nos dimos Para el ruido ¿No? Y empezaba Pues a Hacer El golpe En la puerta De repente Buenas noches Preguntaba Por nosotros Por el señor Paz Y todo eso Si pa Venimos a la Celebración A caer Adelante Cuando De repente Empezaron Pues a entrar En mancha Felizmente Decaíntos Pues teníamos Un jardín Bien grande Y Una señora Que tenía Un programa O un Semanario Extraño Extraño Si sí Guinea Extraño Extraño ¿Cómo se llamaba? El El semanario Extraño Muy extraño Extraño Muy extraño Si Quizás Puedes haberlo Escuchado Si La frase Ha quedado Eh De hecho Había una sección Llamada Extraño Muy extraño En lo insólito Que era una Una revista Que también había Por esos tiempos Que tengo algunos números Si Ajá Y ella también Da artículos Parece De esa revista Ajá Entonces Ella Primera vez Que yo veía Psicografía Y todo eso Y estábamos Ahí todos los muchachos Mirando De esa época Y Recibió Un mensaje De que Teníamos que ir A unos A un lugar En unos cerros Y Teníamos que estar A tal hora Así que Fuimos Y Y era bien De noche Teníamos que estar Eso A las nueve Fuimos Y Dijeron Por Psicografía Eh De que Mito Guillermo Unfo Eh Era el que iba Entra en contacto Con ellos ¿No? Ajá Nosotros pues Todos emocionados Era nuestra Primera vez Entonces es que Te llenas de valor De alegría Temor Y no Muchas emociones Encontradas Al mismo tiempo Ajá Pero igualito Fuimos ¿No? Eh Había que caminar Por los cerros Me pasó A mí Me pasó Un algo Muy Gracioso Porque Como era El árbol El camino Entre los cerros Hay El cuidado En un sitio Busco Para sentarme Y siento Que Atrás Algo Me picaba Ajá Sé que En esas zonas No hay pues Víboras Si hay Una O otra Culebra Son totalmente Inofensivas ¿No? Ajá Y para sentir El pinchazo Uy Dije Algo Me picó Me senté Más allá Y asustado ¿Y qué era? ¿Y ahora? ¿Y qué era Aquello que le había Ahora te cuento Ajá Y Estiro la mano Todo Ya con cuidado Saco mi linterna Aprendo Y era un cactus Ahí me volvió Otra vez A El alma Al cuerpo Ajá Pero El pinchazo Fue peor Con los Con los crepos O las espinas Pero Bastante Desagradable Ya cuando Supe que era Ya Hasta eso Me pasó Así que Si Seguimos Caminando Llegamos Llegamos al sitio Que nos habían dicho En unos círculos Donde En la época de invierno Bajan las manadas De cabras Y todo eso Los chivateros Y las encirran de noche Para que no se les escapen Ajá Encontramos los círculos Entonces Mito se quedó En el sitio Que habían indicado Y yo me elegí De repente Nueve de la noche Había una luz bonita El cielo Está despejado Y vimos Del mar Venir una luz grande Se fue acercando Acercándose Y los sentidos O sentimientos De valentía Y todo eso Se nos pasaron Porque estábamos Enfrentando A lo que no se conocía Ajá Así que llevaba A tal punto Esanar Porque ellos Se identificaron O sea que no nos dejaron A que los adivinemos ¿Cómo se identificaron? Porque nos dijeron En ese momento Fue la primera vez Que se utilizó La telepatía Ajá Que ellos nos inducieron A la telepatía Y nos dijeron De que no nos preocupemos Que ellos Nos iban a acercar Que vean Que estábamos Muy excitados ¿Ya? Excitación Generaban demasiadas emociones Y las excesivas de emociones Hacen daño al cuerpo Nos agradecían Por que habíamos Aceptado su invitación O sea En ningún momento Nos dijeron La orden Que le hicimos A una Que han aceptado Esta invitación De arranque No más Estás sintiendo Que estás Tratando Con gente Muy civilizada Ajá Y Entonces dijeron Que nos volvamos Y que en otro momento Cuando estemos Más tranquilos Relajados Podrían Haber la posibilidad De poder Verlos ¿Y cómo era la luz Que ustedes vieron? ¿Era un objeto Luminoso O era una luz Pura? Una luz Grande Ajá Redonda Ajá ¿No? Pero estática Blanca Claro Porque venía De la playa Ajá Y de la playa Donde estábamos Era como Siete, ocho kilómetros De distancia Estaban ya bien adentro Claro Nosotros ya estábamos Ahí esperando Y La luz Era blanca Amarillenta ¿No? Ajá Y Como vinieron Se fueron Despacio Lentamente Se fueron Hasta el mar Ajá Eso Indicaba Claro Y preciso Que era una nave Usted mencionó Que Que O sea No dejaron A la duda Ellos se identificaron Se identificaron De alguna manera Que provenían De algún astro De algún planeta Que no eran De la tierra No En ese momento No Es que nos veían Unos estaban Hablando Otros Callados Otros estaban Como piedras Rígidas Todo el valor Se fue Por los caños Como diría De que también Éramos muy jóvenes Ajá De Comprendía Nuestro nivel De De emoción Así es Esa fue La primera Experiencia Entonces Usted la tuvo Con el IPRI Y Más allá De eso Que otras Cosas Ocurrieron Después No está No sabemos Lo que estaba Pasando abajo Con la gente Allá Allá más Ajá Entonces Bajamos Todo Y bueno Yo me fui a ver Los chorizos Los Hot dogs ¿No? Ajá Porque te dan Verste Con Y creo Que estaban Quemados Nadie se había Preocupado Por comer Y que era De que Cuando estamos Arriba Encima De la casa Pasaban Por cientos Todo tipo De naves Dios Están Miendo Gritando Saltando Brincando De alegría ¿No? Y Ya nos contaron Que había pasado Y nosotros Le contamos Por nuestro lado Que la cita Se había Concretada Sí Como si Misión Cumpliada Para ambos grupos Tanto los que quedaron En casa Como los que acudieron A la cita Correcto Pero no sabíamos En el tiempo Qué consecuencias Llevan a traer O sea Hicimos las cosas Porque Algo nos Impulsaba Y la curiosidad Es muy fuerte ¿No? Sí Y más que la curiosidad También es El deseo De vivir En un mundo Mejor Por supuesto Que en realidad Todos nos reunían Y en los carros Venían gente De todos Los estatus Sociales O sea No había Ese asunto De los pobres Ricos Nada Todos iguales Todos con la misma emoción Todos como el mismo Oseo Y hablando El mismo tema ¿No? ¿Y cómo se ponían En contacto Para que el grupo Crezca? ¿Era boca a boca? ¿O tal vez a través De esa revista Que usted menciona Extraño Muy extraño? Ellos tenían amigos Ajá Ese asunto Paz Y todos ellos Tenían amigos Y a esos amigos Le pasaron la voz A otros amigos Ah, era boca a boca Era digamos Sí Un efecto multiplicado Teléfono Teléfono Exacto Exacto Qué interesante ¿No? Esos tiempos Donde Donde las cosas Eran más así Ahora Con la internet De repente Todo es un poco Más frío Pero Esa fue La primera experiencia Que usted comenta Que llegaron Algo de 120 autos A su entonces Casa en Papá León Y Y de cada auto Pues bajaba Varias personas Bastante Cinco o seis personas Claro Me imagino Familia Me imagino Grupos de amigos Por supuesto Venían no solamente En automóviles En un camioneta Así Todo eso Ajá Y ¿Cuál sería Para usted De las experiencias Que siguieron después De repente Alguna experiencia Que usted Le marcó Más Más fuerte O quizá Estos seres Dijeron Que Pues en ese momento No se iban a presentar Por las circunstancias Psicológicas Pero Después Me imagino Que lo hicieron ¿Qué recuerda usted De ese momento? De ese momento Bueno Podría decirte Tantos momentos Que han habido Sí Por eso le digo Alguno que usted considere Significativo O de valor Para contarlo Especialmente Bueno Todos son De valor En Distintas Formas Y sobre todo De que Se produjo Una continuidad Continuidad Por supuesto Que Ya averiguamos De que Esas bolas Que pasaban Para el de Colores O esferas Que se movían De sur a norte O sea Hacia Lima O aparentemente Hacia Lima No eran terrestres No tenían ruido Por los colores Tampoco tenían Los colores Internacionales De los aviones No podía ser avión Y encima De la casa De rato en rato Te escuchábamos Te ruego Los motores Muy potentes Que se acercaban O Se iban De lo mejor Que chagas No Ajá Era bien Bien claro Y Muchas veces Encima de la casa A unos 10.000 metros De altura Por ahí Es una velocidad O altura O un poquito menos En la cual Los aviones Vuelan A velocidad Crucero O sea En su velocidad Promedio ¿No? Ajá De velocidad De ahí 5 o 6 Platillos Parados ahí Y moviéndose ¿No? Se quedaban quietos Con esa forma De plato Esa forma De platillo Claro Un discos Sí Y los veías A luz plena Una noche Nos invitaron A ir Arriba De Papaleón En las colinas Estábamos Con una Amiga francesa Y su hijita Y otros Amigos Aparte Mi mamá Mi papá Yo Así que Estábamos ahí Entonces Nos moviéndonos De frío Porque estábamos A pleno Desierto Claro Cuando de repente Son las 10 de la noche Vimos una luz Que se acercaban El principio Era chiquita Y Agarró una curva Y agarró O sea Cambió de curso De navegación Y empezó a volar Paralelo A donde nosotros Estábamos Ajá Y la luz Era intensa Y fuerte A tal grado De que Fue acercándose Más y más Y se volvió Bien paralelo Y bajita Y empezó Pues a A viajar A la velocidad Que estaba viniendo Pero bien bajita Y Y se fue Hacia el mar Y era grandota Y cuando se iba Desplazando Sonía Sonaba así ¿No? Ajá Bastante fuerte Y es impactante No hubo Ningún mensaje Pero al menos El mensaje Era Mírenlo Ajá Y cuando llegó El mensaje Ellos se identificaron Como de dónde No, no Ninguna identificación Nunca se identificaron No, no Que digo El mensaje Fue la presencia No Me refiero En otras ocasiones Posteriores Estos seres Se llegaron a identificar Y llegaron a decir Somos de tal En otras En otras Oposionales Sí Ajá O También ¿Cómo se llama? De las Nueve Magallánicas Que son Las galaxias De satélites Que Circundan La Vía Láctea Ajá Ajá También Que muchos Comentan ¿No? Ajá Sí Es que eran Identificadas Sus naves Y son Anaranjados Rojizos La civilización Apuniana Esos eran Ellos Super civilización Y la civilización Apuniana Sería Una Una especie Un Un conjunto De seres Por ejemplo A los que hace Referencia A Bit Konobi En sus libros Serían los mismos Claro Los mismos Que vienen a la tierra Desde tiempo Inmemorial Y que por ejemplo A él se le presentaron En Guayanca En Ancash Y que realizaban Curaciones En algunas personas Claro Ellos mismos Se presentaban También en Chilca Entonces Claro Ajá Porque Ellos Como otras Civilizaciones También Eh Han seguido Y siempre Presentándose Otros que pasan Ya Y en algún Momento Volverán Porque Toda esa zona Donde Papayopo Está llena De bases Si Están bajo el mar Ajá O en la Corre Ah También hay bases En la zona Tierra adentro Digamos Claro Si si Porque la gente Suele hablar mucho Incluso hay una maqueta En el Pequeño museo OVNI de Chilca Eh Que muestra El cerro Yaya ¿No? De ahí El Míster Ecológico De La Palapa Y 15 kilómetros Mar adentro Una base Submarina Evidentemente ¿No? Este Pero poco se habla O sea Claro Yo también lo he observado Pero yo he pernoctado Innumerables veces En el cerro Yaya Algunas pocas en la playa Yaya Y una sola en la estrella Pero es muy Muy notorio El tránsito El tránsito Que tienen Las luces Como dice Hay de sur a norte Que parecen A simple vista Aviones lejanos Que van hacia el aeropuerto Y A determinada hora También hay luces Que hacen El recorrido Este o este En dirección al mar O viceversa O este o este Entonces De ahí nace Que la gente dice No pues tiene que estar Una base en el mar Pero no piensan mucho En que quizá también Podría haber una base En el sentido opuesto O sea Hacia Hacia la zona montañosa Hablan También del mar Porque se le ve Entrar y salir Ajá Sí Sí he escuchado de ello Y Y cuando O En la base En La Cordillera O en la selva ¿No? Ajá O en la costa Acá Del mar Y todo eso ¿No? Sí Y Todo ese asunto Se fue desarrollando Ampliándose ¿No? Y Y Ya nos enteramos Que los tripulantes De estas naves También tenían La costumbre De salir Las bases Y tienen La costumbre Y a veces Los encuentran Caminando Por la carretera Sin pareja ¿No? Y con su traje De vuelo Normal ¿No? Un traje Me imagino Los típicos Que dicen Muchos testigos De avistamientos De humanoides El típico El típico traje pegado Como de submarinista Brillante Algo así Como De las Llantas Michelin Si tú has visto Claro Así ese tipo Ajá En realidad Los humanoides Somos nosotros No ellos Ajá Son pues gente Se ve Estipulantes De más de dos metros Y su Acompañante Una chica ¿No? O Frente a mi casa Pasaban Y los veían A pequeñitos Verdes ¿No? Ajá Caminando En pareja Nunca Caminan solos Otra especie Ya sería Otra raza Otra raza De otra procedencia Ya Pequeñitos Y tuvo De repente Algún acercamiento Ya sea O contacto Hablado Telepático Con estos seres Que pasaban Frente a su casa Y ya sea Los altos De apu O los pequeñitos Bueno Con los apunenos He tenido Contacto Y Vamos a llamarlo Familiaridad Porque Ya conocimos Hablado Capetano Y nos empezó A contar Como era Dado que La vida Pasó Las experiencias Ajá Y Tú has sido Alquitaraxa No 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 Ya Pepe es el que Conoce Y Fue ahí Donde Hablado Tu Mis Contactos Yo lo Conozco Ahí una vez Para unos Tres Años Para que De ellos El sitio Y Antes Me decían Pues De que Uff Hace un hielo Terrible ¿No? Vino Abrigados Y todo eso Se ve así Como es La cordillera Ajá Pero Como siempre Mucha gente Cuentan las cosas A medias Ajá No completo Y cuando fui No había frío Porque estaba Dentro de los cerros Claro No llegaba el viento Chibio Había seis Subientos Pero No pues Extremo Sí Y había Un hotelito Pequeño Pero bien acogedor Sobre todo bien abrigado Y Con su río Ahí Y todo Con agua caliente Para bañarte Con todas las comodidades Luz eléctrica ¿No? Y para qué Cuando estábamos ahí Nos contaron Que Hacía En el mes de junio Porque nosotros fuimos En septiembre Más o menos Que En junio Del año Que estuvimos Al fondo Había aterrizado Una nave Ajá Los campesinos Ya nos contaron Lo que ellos Querían Que nosotros Sepamos Porque son muy celosos Claro ¿Qué les contaron? ¿Qué les contaron? Que aterrizó Una nave Sí Y descendieron seres O era Solo el descenso De la nave Al menos Ellos vieron El descenso De la nave Pero segundo Seguramente Que saldrían Después Esa Porque muchos Interaccionan Con las personas Sobre todo Con ellos Interesante ¿No? Como que continuase Lo de Vlado Capetanovi David Conovi Su pseudónimo literario Que contaba Estas interacciones Incluso curaciones Entre la gente De las alturas cordilleranas De Ancash Propiciadas por Visitantes De Apu ¿No? Ellos Le dicen Ya van a venir Taitadíos A curarnos Mire pues O sea Había pues Una interrelación No No ahorita Tomás eso Viene después De siglos Siglos O no decir Miles de años Ajá ¿Hace cuánto Fue esa experiencia Que usted fue A Kitaraksa Y Hace tres años Fue hace poco Estamos hablando Hace quizá El 2017 2018 Algo por ahí Caramba Los fenómenos Siguen entonces Nunca Nunca pararon No, no Constantemente Se ven naves Que Están volando Todo eso O entrando al mar Ahí En Chimbote Y todo Como estoy Con Pepe Él te puede O quizás Hayas escuchado De Fernando Ábalos También Sí Con él fuimos Con Fernando Y han tenido Estas Y cuando puedas Te recomiendo Es un salto Sí De hecho Estoy en esta labor De recopilar Estos datos De las personas Que lo han vivido Pues Directamente Y sobre todo Los primeros casos Como conversamos Antes de la grabación Como También les digo También les digo Ustedes En mi canal De YouTube Que es Misterio Infinito Perú Pueden Acceder A Entrevistas Que he tenido Con Eduardo Camacho Con Julio Dongo Que Que son También De los primeros Que formaban Parte de un grupo Aquí junto Al señor Acervo Que tuvieron Muchas experiencias Interesantes Así que Es una recopilación Son unos testimonios Que es importante Tenerlos Esto de que Chilca Es un enclave De avistamiento OVNI No es Una cuestión Moderna Actual De hace 10 años O 20 No Es algo que viene De muy atrás Quizá incluso De antes Quizá incluso De tiempos En los que En los que no había Constancia Claro Pre-Incas Incas Quizá por eso También Hay ahí Un adoratorio En lo alto Del cerro Yaya Hay mucho Por ver Incluso Del amigo Eduardo Camacho Me hablaba De un sitio Arqueológico Casi desconocido Que le llamaban Cusco Chico O algo así Una huaca Justamente Por esos rumbos Que usted me contaba Un lugar Al parecer Ceremonial Entonces Ha habido Ha habido Y siguen habiendo Cosas interesantes Y para eso También Fui con Julio Dongo Ajá Sí, sí, sí Claro Con Julio Él me Ciertamente Él me comentó Algo Algo De ello Pero Grosso modo ¿No? Qué interesante Bueno Sin duda Señor Acervo No será esta La última conversación Vamos a tener más Cuando La hora Y el tiempo Lo permitan Claro Pero de momento Quedo muy agradecido Por estos Minutos Que me ha concedido Bastante largos Y bueno Muchas gracias Señor Acervo A ti Gracias Y saludos Y por si acaso Por donde tú vives Hay personas Que han tenido Contacto Y todo eso Que te cedan Esa información ¿No? Sí Algunas cosas He escuchado ya Ya Las iré Ordenando Y ya las tendrán También Disponibles Hay mucha gente Que ha pasado Y pasa experiencias Fantásticas Pero por miedo Al ridículo Que se rían No lo cuentan Eso es cierto Hasta a mí me ha pasado Creo que todos tenemos Alguna experiencia Supra normal Supra natural En nuestra vida O más de una Bueno Muchas gracias Señor Juan Acervo Y entonces Aquí culminamos Esta entrevista No lo olvidaré Gracias Todo por los demás Todo por los demás Síguenos también En YouTube Facebook E Instagram Como Misterio Infinito Perú Amigos Espero que Les haya gustado Tanto Esta Segunda parte Ustedes dirán ¿Cómo que segunda parte? Si Nos has Presentado Solo una entrevista El día de hoy Pues Segunda parte Le digo yo Porque para mí Esto es un todo Con el programa Del día de ayer En el cual Les presenté La conversación Como siempre yo digo Más que entrevistas Son conversaciones En confianza Que tuve En este caso Con el señor Juan Huejara Hoy Tocó hablar Con El señor Juan Acervo Y esto Forma parte De un todo De una misma Intención La de recopilar Por mi parte Y en la medida De lo posible Los testimonios En primera persona De aquellos Que fueron Los primeros Al menos Los primeros Registrados Los primeros Que se conoce Con certeza Que tuvieron Experiencias Que podríamos Sin duda O casi sin duda Englobar Dentro De lo que Conocemos Como el fenómeno OVNI Entendiéndolo Como una realidad Probablemente Extraterrestre Otros dirían No, no, no Amiguito No digas Necesariamente Extraterrestre Solo di No humana Porque puede ser Una cuestión Extradimensional Ultraterrestre Que es un término Que hasta ahora No termino Entender A qué rayos Esa es referencia Intraterrestre De viajeros En el tiempo Bueno Y ahí Uno se empieza A poner Digamos No sé si Fantasioso Pero por lo menos Creativo Con las posibilidades Que tenemos Respecto a la interpretación De estos fenómenos Pero de que hay Los hay Y vamos a manejar La hipótesis De que sean seres No humanos O en todo caso No terrestres O en todo caso Ya concediendo Un poquito más A la fantasía Seres Que no corresponden A nuestro marco Habitual Dejémoslo ahí De los primeros casos Que en Chilca Pues en una época Muy distinta Ahora Donde no había Pues digamos Esta difusión Que ha habido Incluso Veranos pasados Cuando no estábamos Con el confinamiento Y todo ello De Chilca Como un enclave Ufológico Como un lugar En el que Se mueve Cierta cultura OVNI Estamos Incluso en eso Quizá Atrasados En comparación Incluso con Países Hermanos Hispanoamericanos Como puede ser Argentina Que tiene Toda una industria Que tiene Como Excusa Lo ufológico Como es La zona De Capilla del Monte Con la supuesta Ciudad Intraterrena De Erx Y la huella Del pajarillo Ocurrida Décadas atrás Y ni que decir Pues en el caso De países Primermundistas Por ejemplo Estados Unidos Con Roswell Ahí tienen Pero toda Una Cultura Comercio Digamos que Mueve 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 gente Mueve dinero Y mueve Por supuesto Bienestar Para sus Residentes Tanto en Roswell Como en Capilla del Monte Esto en Chilca Todavía no se ha Desarrollado Así Sería bueno Sería Sobre todo Beneficioso Para la población Local Que algún día Llegue Pues a considerarse Chilca Como un enclave O sea Si se le conoce En distintas partes Del mundo Si vienen Investigadores También Gente Del común Que no es Necesariamente Investigadora Pero que está A la búsqueda De tener Una experiencia Con lo que está Más allá De lo usual Y también Grupos Que directamente Tienen una Digamos Visión Más espiritualista De estas cuestiones Pero no No es comparable Con lo que ocurre Como digo Por ejemplo En Capilla del Monte O en Roswell Donde la cosa Directamente Ya está Comercializada Y todo Y muchos Puristas Pueden decir Que esto Contamina No sé Si el fenómeno Creo que es Incontaminable Una Una cuestión De este tipo Pero digamos Que por lo menos Como que lo aleja De lo que Alguien Podría Considerar Lo ideal Un sitio Tranquilito Un sitio Donde puedes Digamos Subir a un cerro Observar la noche Como ocurre Con el cerro Yaya Observar Las estrellas Y si algo Se mueve En medio De ellas Hasta en Rima Me salió Sin estar pensando Que unos metros Más allá Puede haber Un grupo De personas Quizás Haciéndose la juerga En la carpa Como por ejemplo Me pasó En alguna ocasión En realidad En la única ocasión En la que fui A Marcahuasi Que era toda una fiesta En la zona Que le llaman El anfiteatro Y realmente De místico O de ufológico No tuvo nada Esa experiencia No me agradó Lo más mínimo Bueno en Chilca Eso no ocurre Los humo te cruzas Con una o dos personas Y en el tiempo Del que Estamos tratando En este video Y también En el video Para quienes lo vean En Misterio Infinezo Perú Audio Para quienes lo escuchen En radio Los Andes Pues Y también En el anterior Forman parte Como digo De un mismo Concepto De cómo Eran los contactos En Chilca Por parte Por parte De sus primeros Protagonistas Confirmados En esos lejanos tiempos En los 70 70 80 Incluso fines De los 60 Nos hablaba ayer El señor Juan Huejara Y también Algunas experiencias Por ahí Ha tenido a fines De los 60 El señor Juan Acerbo Quiero dejar Dejar en claro Que estas Entrevistas O conversaciones No Agrupan Ni los casos Digamos Más importantes Inextenso Ni tampoco Agotan Todo lo que Se puede haber Vivido En aquellos lugares Por estos Grupos Primeros Pues En su totalidad Hay mucho Que ha quedado Por contar Hay muchas cosas Que definitivamente Y de hecho Tanto con el señor Huejara Como con el señor Acerbo Así lo quedamos Pues van a ser Motivo de futuras Conversaciones Y Más que de seguro También De futuros programas Porque Este tipo De realidades Este tipo De situaciones Pues es bueno Compartirlas Es bueno Que quienes Acierten a caer En este espacio Ya sea En mi canal De youtube Ya sea En el programa De radio Puedan acceder Y también Formarse Su propia Opinión Ahora Yo les quiero Comentar Si bien Personas Como el señor Acerbo El señor Huejara El señor Dongo También La señora Maruja Soler Que en paz Descanse Y su esposo Fueron de los primeros Y por supuesto También las personas Del IPRI Fueron de los primeros Que tuvieron contacto En Chilca Y quedaron Ya para la historia Registrados Han habido Otras personas Que también Los han tenido Y quizá Esa experiencia Se fue con ellos Digamos Cuando les tocó Desencarnar Se fue con ellos A la tumba Como muchas personas Imagínense Si ahora Es un tanto Para algunos Intimidante Contar que han tenido Una experiencia OVNI O una experiencia Paranormal O algo Que salga De lo usual Por miedo Al ridículo Por miedo Al que dirán A perder el trabajo A que te vean Extraño Pues en esos tiempos Era muchísimo más Y sin ir tan lejos Hace 15 o 20 años Te veían raro Por ello Al menos aquí En este país Entonces Pudo haber sido Que muchas personas Pues vieran algo Ya sea No tan espectacular O algo Incluso Que supere Los testimonios Que ahora se recogen Pero No lo contó No lo contó Porque Pues pensaba Que nadie Lo iba a creer O que lo iban A tomar Como un chiflado Digamos Las cosas Como son Entonces Un buen amigo Mi amigo Paul Tuvo contacto Con una señora Allá en Salinas Que ya tiene Una edad Bastante avanzada Y ella comenta Que de joven Vio Digamos Veía En realidad Subía al Cerro Yaya Y veía El movimiento De luces Que evidentemente No eran Pues este Digamos Se notaba A generar Tecnología Humana Al menos No tecnología Humana Oficial Y estamos Hablando También De ese Umbral Que tenemos De la década De los 60 Probablemente Y así Son pequeños Testimonios Gente común Gente que no Sale en la prensa Y recordemos Que la prensa Estos casos Los trata De manera Medianamente Respetuosa Aquí Recién En los últimos Años Y digo Medianamente Porque Todavía Hay prensa Que sigue Poniendo Al fenómeno OVNI Al fenómeno Paranormal En la sección Amenidades O en los programas De espectáculos Y de farándula Como si fuese Digamos Un chiste más O un tema Superflow más Bueno Hay de todo Por eso es importante Como digo El recoger Estos testimonios Que fueron Los primeros O son Al menos Los más antiguos A los que Podemos Acceder Ahora De viva voz De quienes Fueron Sus protagonistas Habrá más Amigos Habrá más En programas Futuros Y por eso Espero que Estos sean De vuestro Agrado Si me están Escuchando En Radio Los Andes 99.5 El misterioso El atardecer Y quieren Volver A escuchar O ya sea Escucharlo Y verlo Ver la imagen Que le da Siempre un plus Pues Pueden hacerlo A través de mi canal Misterio Infinito Perú Yo trato de subir Los programas A las 2 3 o 4 horas De que terminaron De emitirse En la radio O a lo sumo El día siguiente O a los dos días Ese es mi tope máximo A los dos días Ustedes lo van a tener ahí Van a poder acceder Las veces que quieran Y pueden dejar su comentario Pueden suscribirse Darle a la campanita Ahí en Misterio Infinito Perú Y hay contenido De muchos tipos No solamente Ufológico No solamente Del mundo Del misterio Si bien Esa es La vena central Ahora yo les quería Comentar otra cosa En la zona de Chilca No solo Pasan cuestiones De tipo Declarada O mejor dicho Decididamente Evidentemente Ufológico Sino también Otras cosas Que podrían Si estar Relacionadas Digamos La influencia De entidades Extraterrestres O no O podría Tratarse De otro tipo De seres Más espirituales Por ejemplo Les voy a contar Una leyenda Que dio origen A una peregrinación Y a un culto Católico Me comentaba El señor Erasmo Quispe Que es Vamos a A denominarle El guía oficial De Calango En el que Nos hemos hecho Amigos con el tiempo Una persona Muy muy chévere Muy servicial Pues En una de mis Visitas a Calango Me comentaba La leyenda Que tenían Y tienen aún De la Virgen De la Candelaria La Virgen De la Candelaria Cuando nosotros La mencionamos Pues pensamos En el sur Del Perú Pensamos En Puno Pensamos En la festividad Que hay ahí En los meses De febrero Pero es Una advocación Que viene Desde Desde Europa Desde España Y aquí Está repartida En distintos puntos De nuestra geografía Lo mismo ocurre Y es compartido Por tres Distritos Que son Aledaños Colindantes Chilca Mala Y Calango Lo que Me comentaba El señor Erasmo Es que En siglos Anteriores Ocurrió Pues que Alguien encontró La imagen De la Virgen Como tantas Tantas ocasiones Alrededor del mundo Que te encuentras La imagen De la Virgen La imagen De Jesús O te encuentras Con personajes Que Pues parece Que son Como también Nos comentaba El señor De esta aparición Que él identificó Con Jesucristo Cuando trabajaba En una cafetería A finales De los 60 Pero bueno Este es un caso Ya más Más extremo Como ustedes Recordarán Si han estado Al tanto Del programa Ayer Y si no Los invito A que lo Vean Y escuchen El misterio Finito Pero Entonces Encontraron Esta imagen Las personas Que iban por ahí Una zona Desolada Estampada Y Primero Se la llevan Si no me equivoco A Chilca Luego a Mala Es como que Estuvieron Rotando La imagen No Yo quiero Que esté En mi pueblo Yo quiero Que esté En el mío Y dicen Que ocurría Algo muy singular Y era que Esta imagen Se teletransportaba Prácticamente Se teletransportaba Y la encontraban En el lugar Donde Donde la habían hallado Entonces Digamos Que ya lo interpretaron Como algo evidente Que era un designio Digamos Le divino Que La imagen No quería Ser movida Ni a un pueblo Ni a otro Y en una de esas Pues la mueven Hacia Calango Y en Calango La imagen No se movió Por así decirlo O sea Como diciendo Este es el lugar señalado Se construyó la iglesia Y si ustedes van a Calango Se van a dar cuenta Que la iglesia Tiene La entrada principal No hacia la plaza de armas No hacia la plaza del pueblo Mejor dicho Sino Hacia un costado Hacia una calle lateral Y por qué Porque dicen que Trataban de poner De una manera La imagen Y la imagen Incluso se movía Se movía Y como diciendo No Yo quiero que me pongan En esta posición Y el templo Se hizo Para albergar La imagen Y para Digamos Cumplir Su deseo Llamémosle así O el deseo Del espíritu Subyacente A esa imagen De querer De querer estar En determinada orientación Esto también nos recuerda Pues determinados Rituales Y situaciones De tiempos prehispánicos En los cuales Los templos Etcétera Estaban en una posición Mirando Hacia el punto Del amanecer Principalmente O alguna Cordenada geográfica Etcétera No lo he comprobado Pero me parece Que La entrada Está Más o menos Orientada Hacia El punto Del amanecer La siguiente vez Que vaya por Calango Voy a Centrarme más En intentar Comprobar ello Pero es algo Que me viene ahora A la mente Entonces podría Tratarse Digamos Del revestimiento De un antiguo oculto Pero si es que Estuviéramos hablando De algo real Esto sería Pues digamos Una raya más al tigre En Chilca Tendríamos Y en lo aledaño Como mal y calango No solamente Casos ovni También Yo recogí Este en mi canal Un testimonio De observación De duendes Ustedes saben Que hay bastantes Plantas de higo De hecho Se hace vino De higo Helados de higo Dulces De higo Etcétera En la zona De Chilca Y pues Es una planta Tradicionalmente Ligada En la cultura popular A la aparición De duendes Como si fueran Su casa O un portal Hacia su mundo Y yo recogí Un testimonio Al respecto De una persona Bueno dos personas Una que aceptó Ser grabada Y otra no Que En su juventud Hace algunas décadas Se habían encontrado Con estos seres En un caso A un grupo de ellos Como si estuvieron Como si fuesen niños Jugando a la ronda Y en otro caso Pues Simplemente Como que corrían A esconderse Y desaparecían Frente A un punto Donde había higueras Higos No plantas de higo Entonces tenemos Ya no solo eso No solo Lo paranormal Que también estaría Pues La gente Que ha tenido Presencias No extraterrestres Sino más bien Que tienen que ver Con sombras Y todo esto En el cerro Yai Sobre todo En la cueva Del pirata Que en realidad Hay dos cuevas Que le llaman Cueva del pirata Pero bueno Hay una que es La más conocida La más pesada Como le llaman En el sentido De lo que tú Ahí percibes Como una presencia Negativa Donde se han hecho Dicen rituales No precisamente De luz Y que Pues Ya esto Estaría englobado Vamos a ponerlo Así dentro De lo paranormal Ahora también Tenemos factores Que tienen que ver Con lo milagroso Esta teletransportación De la imagen De la virgen De la candelaria Que actualmente Está en calango Pero tuvo su paso Por chirca Y también por mala ¿Cuál es la inteligencia Que está detrás de todo? Bueno Yo partiría Esto en dos El fenómeno ovni Y los fenómenos paranormales Los fenómenos paranormales Desde mi punto de vista Obedecen a seres espirituales O por lo menos Llamemos de seres No materiales O no permanentemente Materiales Que persiguen Sus propias intenciones Quizá incluso tengan Su propia cultura Su propia forma De vivir Y lo que aparentemente Nos parezcan bromas O nos parezca Que se materializan De una manera Que nos busca sorprender No sea otra cosa Que sencillamente Pues una manera De experimentar Con esos seres De carne y hueso Que somos nosotros Quien sabe Si como un experimento Social O psicológico No lo sabemos Todo es especulación En este campo Y en el caso Del fenómeno ovni Me parece que va De la mano Con las cuestiones Estas De apariciones De imágenes Y demás Porque Pareciera Y no soy el primero En plantearlo Que los seres Extraterrestres O los seres No humanos De procedencia Quizá Extraterraquea Pues tienen En ciertos Casos Por ejemplo Incluso en las Apariciones marianas Que para mí Y para muchos Tienen que ver Con el fenómeno ovni Está bastante claro Al menos en casos Como el de Fátima Por ejemplo O el de Lourdes O la aparición En Seitún En el Cairo Que hace algunas Décadas atrás O la aparición Del palmar de Troya Que después Dio inicio A una secta Alocada Que hay ahí Con una tremenda Basílica Pero hubo Un fenómeno original Más allá De que lo hayan Tergiversado Algunos aprovechados Pues bueno Estos fenómenos Lo que buscaban Era probablemente Darle Digamos Un empujón Como se dice Un empujoncito A la fe En tiempos En los que Estaba Y caída En esa zona Generar Un movimiento Hacia la fe Ahora Muchos podrán Decir Que bueno Que tiene Que tiene De especial La fe Bueno Ahora El problema Es que Solemos Equiparar En la cultura Actual Lo que es La fe La fe Religiosa Con La organización Religiosa Yo no estoy Diciendo Que los seres De otros mundos Patrocinen A la iglesia Católica O a la iglesia Evangélica Que te cobra Diezmos O a la mezquita Integrista De donde salen Fanáticos O a la sinagoga Tal No Yo no estoy Queriendo decir eso Ni al templo budista Ni al ashram De los hindúes No Sino a la espiritualidad A la espiritualidad Pura En el sentido De reconocer La existencia De algo trascendente Un dios Alguien Que vela Por ti Que te cuida O que por lo menos Te creó Quizá Por lo menos Ya si no quieres Reconocerle más Reconocer que fue Ese El que entre comillas Apretó el botón Del Big Bang Para que Se crease Todo lo que existe Y ya por eso Ya porque Tú eres parte De esa existencia Derivada De ese acto Pues Tienes que Agradecerle De cuando en cuando Si no quieres Hacerlo siempre Y por qué no Rendirle adoración Ante su grandeza Yo creo que Los seres De extraterrestres Son profundamente Espirituales Lo cual no quiere decir Que siempre sean Profundamente morales Porque una persona Puede Crear mucho en Dios Y todo Pero también Tener códigos morales Tanto distintos A los del resto Y por eso es que Hay seres extraterrestres Que experimentan Y todo En las famosas Abducciones Pero yo creo que Muchos de ellos Dan mensajes Espirituales Interesantes Y valederos Y estarían también Detrás No solo de apariciones Marianas Y demás Sino incluso De este tipo De cuestiones Aparece la imagen La imagen se mueve Y de pronto Se forma una peregrinación Porque si Hay una peregrinación Que parte de Chilca Pasa por Mala Y llega hasta Calango Para celebrar A esta virgen De la Candelaria Si bien Los seres de otros mundos Buscarían Que Que arraigue Que la gente Pues tenga Más vida espiritual Lo harían Utilizando Los elementos De esa población En la que Se están Centrando Para hacer Esto Que además También podría Ser un experimento Como digo Sociológico Psicológico En fin Muy aparte De un ejercicio De aumento De fe De aumento De espiritualidad Así que Si es un lugar Católico Lo harían Digamos Con estas Advocaciones Marianas O jesuísticas Y probablemente En un contexto Islámico Lo harían Mediante Digamos Los milagros De algún Santón Como los llamados Estas Como especie De santuarios Que le llaman Moravitos En el Magreb O de alguna Otra manera Depende De cada cultura Pero yo creo Que si Que hay mano Extraterrestre O por lo menos No humana Pero si Digámoslo así Mortal Detrás De estas Cuestiones Espirituales Cuanto Bueno Mejor dicho De Milagros Milagros En el sentido De aparición De imágenes Y todo esto Con todo el respeto Que me merece Porque yo he sido Católico Muchísimos años Y me considero Cristiano Y amo a la fe Cristiana En general Pero bueno Yo creo que me he extendido Al hablar de esto Vamos A tener que Ya Por ahora Dejar el tema De Chilca Vendrá En programas Posteriores Y vamos a ponerle El cierre De sábado Por la noche Con DJ Y Fernando Y O sea Conmigo Y algo De elemento Musical Porque recuerden Que misterios Al atardecer Es Enigmas Música Y reflexiones Y si Ustedes dirán Oye yo estoy viendo Esto en tu canal De youtube Porque no me pones La música Amigo Por el copyright Que siempre la friega Pero quienes la escuchen En la FM De los Andes 99.5 Si pueden Deleitarse Si acaso les agrada Con la música Que les voy a poner Que no necesariamente Es música Así para hacerte volar O super espiritual Nueva era Enya No necesariamente Aunque también Si no Música Digamos que no es Necesariamente tocada En la FM Pero que a mi me agrada Y en este espacio Aprovecho para compartirla Sin más Los dejo con ello Un fuerte abrazo Que el Padre Universal Me los bendiga Y nos vemos El siguiente viernes A las 6.30 de la tarde Como siempre En los Andes 99.5 Con una edición más Un tema más En Misterios Al Atardecer Con su amigo Fernando Chapi Martínez Síguenos también En Youtube Facebook E Instagram Como Misterio Infinito Perú Elemento Nacional En Misterios Al Atardecer Al Atardecer Al Atardecer Al Atardecer